Porque nada hay imposible para Dios, la gracia, la fuerza, el amor de Dios estén en tu corazón, en tu vida, inyectándote el don de la fe. Vamos a levantar el ánimo, vamos hoy con la palabra de Dios a recobrar la esperanza, que Dios siembre esperanza en tu corazón a través de este evangelio que recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para la gloria de Dios y el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto el evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Atento porque Dios te va a hablar. Atentos en ese momento porque el Señor va a dar una respuesta que tú estás esperando. En aquel tiempo Jesús exclamó. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos fatigados, estenuados, cansados, cansados, queridos hermanos? Muchísimas veces estamos en esa circunstancia, pero aquí estamos hoy. Mira la fecha de este día, mira tu reloj, mira el calendario y aquí estás en este día. Mira, aquí estás en este 14 de julio, adelante, con problemas, con dificultades, puede que sí, pero la gracia de Dios se acompaña. Con situaciones adversas, con enfermedad, pero aquí vas. Si miras hacia atrás, como se dice, ha pasado mucha agua bajo el río y en todas las tempestades, situaciones adversas de la vida ha salido triunfador porque aquí estás, porque tienes vida. Pues hoy te invito a confiar nuevamente en Dios, a confiar nuevamente en la palabra de Dios que tiene poder de alentar, de restaurar la fe. Tiene poder y autoridad para crear cosas nuevas. Hay personas que no tienen esperanza hoy, pero al escuchar este evangelio, la esperanza llegará. ¿De dónde? De la palabra de Dios que crea de la nada. Cuando en medio de un despoblado, más de 5.000 hombres con mujeres y niños, habían estado escuchando la palabra de Dios todo el día. Los discípulos dijeron, hay que despachar a esa gente para sus casas porque ya tienen hambre. Y el Señor dice, denles ustedes de comer. ¿Pero cómo? En medio de la nada. Ni 200 denarios de pan sería suficiente para alimentar a toda esa gente. Pero Dios prácticamente de esos 5 panes y 2 peces, prácticamente de la nada, creó. Puede ser que tu corazón hoy esté así, cansado, fatigado, extenuado. Tú dices, ya no doy para más, ya no soporto más a mi esposo, ya no soporto esa situación. Ya no soporto a esa persona, ya no soporto la enfermedad. Pero Dios es capaz de eso poco que queda en ti, que te mueve a seguir orando, a seguir esperando. Dios es capaz de hacer el milagro más grande. Dios es capaz de sacar de la nada. Y no por arte de magia como el mago que saca de su sombrero, conejos, palomas. No, Dios lo saca de su corazón lleno de amor por ti y por mí. Ese es el milagro del amor más poderoso y milagroso que puede existir sobre toda la tierra. Es el amor de Dios. Pues Dios de su corazón lleno de amor por mí, hoy me saca una respuesta, una palabra que sale de su alma. Ven a mí si estás cansado, fatigado y agobiado, porque yo te quiero aliviar, porque yo te quiero dar paz. Si tú eres esa persona que dice, pues me falta la paz, pues yo estoy angustiado, pues yo estoy enfermo. Hoy te invito a orar a Dios, a confiar y a decirle, Señor, vengo por tu promesa. Vengo a escuchar tu palabra porque tú me has dicho que si estoy cansado o agobiado, venga a ti. Vengo a ti, Señor, a entregarte mi problema. Y aunque el abogado te dijo que ya no se puede hacer nada, aunque el médico dijo que han hecho todo lo posible y ya no hay nada que esperar, aunque tu mismo párroco te ha dicho que tú no puedes, yo quiero decirte, tú puedes. Dios todavía tiene un haz bajo la manga y es el milagro del amor. El amor va a sanar al enfermo, el amor de Dios va a liberar al oprimido, el amor de Dios va a restaurar tu hogar como restauró el mío por allá en el año 96, cuando mi papá y mi mamá estaban separándose, estaban en un proceso de separación. Pero Dios, que es tan bueno, los acercó a la palabra, los acercó al evangelio. Mi mamá en el grupo oración, mi papá en el retiro de seminario y en el espíritu. Cada uno en su ambiente recibió esa experiencia de Dios y de un matrimonio donde ya nadie ha dado un peso por ese matrimonio, empezando por mi papá y mi mamá. Dios sacó el gran milagro de esa familia que hoy está evangelizando como red de intercesión católica, como proyecto multiplicadores de la gracia. El Señor lo hizo y sé que lo puede hacer contigo y sé aún más con mucha certeza que lo quiere hacer y lo está haciendo. Si tú lo dejas, estoy a la puerta y llamo. Ahí está la puerta de tu casa, el Señor tocando con estas bendiciones y gracias de la paz, del consuelo, del ánimo, de la esperanza para ti y para los tuyos. Pero el Señor no va a forzar la puerta, no la va a echar abajo. El Señor no va a forzar la cerradura. Incluso esta puerta ni tiene cerradura, porque cuando dibujaron esta puerta de Jesús tocando a esa puerta, alguien dijo, pero tiene un error artístico, un error de diseño. ¿Qué pasó? Es que esta puerta no tiene cerradura, no hay por dónde entrarle la llave para abrirla. Y el artista dijo, es que esa puerta es la puerta del corazón, es la puerta de los hogares y solo se abre desde dentro, se tranca por dentro y desde fuera no se puede abrir. Ese es el corazón del ser humano. Ese es el corazón al cual el Señor está tocando con fuerza hoy. Ábreme, ábreme que traigo bendición, traigo gracia, traigo paz para ti, pero ábreme, ábreme que quiero entrar. Hermosa canción, la de Geset de Monterrey, México. Búsquenla hoy en el YouTube. Estoy a la puerta y llamo. Más o menos dice así. Estoy a la puerta y llamo. Esperando a que me abras. Ábreme, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Llamando, llamando. Hermano, usted se atreve a dejar a Jesús afuera, a la puerta, llamando. Cuando viene a decirte, vengo a traerte paz, vengo a traerte amor. Ven, déjame sacarte de esa situación de desespero, de angustia. Ven, déjame sacarte de esa depresión. Hermano, ven corriendo y créele a la palabra de Dios. Créele a esto que el Señor está haciendo. Todavía estoy recibiendo testimonios del cerco de Jericó. Hay una persona entre ustedes que me dijo, esa semana había sido terrible para mí. Pero fui el último día al cerco de Jericó y todo cambió. Algo nuevo hay en mí. Siento que mi vida es nueva. Y llevaba cantidad de tiempo sumergida en esa angustia, en esa depresión. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta al corazón. El próximo puede ser tú. Yo quiero que el próximo seas tú. Abre la puerta. Ábrele la puerta al Señor y te bendigo. Si así lo decides. Te bendigo para que el Señor venga con el don de la paz, con el don del amor a tu corazón, a tu vida. Ven, Señor Jesús. Trae consuelo, trae ánimo, trae aliento a tus hijos. Ven, Espíritu Santo. Ven a iluminar, a santificar. Ven a guiar, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Trae consuelo, trae paz. El Señor lo está haciendo en ti. El Señor te está dando su gracia, su amor. Llánanos de tu paz, Señor. Alivia al que está cansado y agobiado. Señor, que podamos cargar sobre nuestra espalda tu yugo, el yugo de la obediencia, el yugo de la palabra. Que suave y ligero. Bendito seas, oh Dios. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos. Un santo día para todos.